Hombre, explicar es difícil, es todo un honor, sobre todo ser el primero de una lista de grandes personas, sobre todo en el deporte del fútbol. Yo hago lo que puedo, apoyo al atleti todo lo que puedo de socio, 18 años ya, y sigo manteniendo el carnet aunque no esté aquí, para lo que pueda. Para mí gran parte del año es prioridad, siempre que pueda. Los domingos, fines de semana suelo estar ocupado, pero poder ser un embajador y hacer algo por el club, que de pequeño yo nunca pensaba posible, es todo un honor. Y dar a conocer al atleti por todo el mundo es algo que para mí me llena de orgullo, así que que siga la tradición y que espero verlos en el 150. Hago lo que puedo, no me pongo tan nervioso porque estoy tan lejos que no sé, me cuesta, pero es duro. Y ha habido veces, hubo una temporada que hubo dos o tres semanas seguidas, que me levanté pronto y tal, y poner el partido que llevaban 20 minutos y ver al otro equipo marcado. Qué duro, qué duro. Con lo poco estresante que me parece el golf a veces, lo paso mucho peor viendo al atleti, por lo que me importa, por ese vínculo. Pero siempre que puedo, siempre que puedo, veo el partido. Y ahora, siempre que puedo, tengo a Kepa, que vea, para que vaya aprendiendo. Es fácil de explicar, pero es difícil de ponerle la emoción, para que alguien entienda. Yo suelo decir a muchos que es casi como una religión, para los que somos aquí, pero es un club que tiene tradiciones que a lo largo de la historia, no solo del deporte, digamos de lo que es el País Vasco y un poco el fútbol en general, pocos clubs tendrán tradiciones que sean más antiguas y más fuertes que estas. Y es lo que hace que sea un sitio tan especial. Una legendario.